Bueno, y ahora recibimos como siempre a nuestra querida Alejandra Carvajal, quien fiel a su estilo. Esta tarde nos trae una historia conmovedora que nos llegará al corazón. Hola, Rafa. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Y hoy los invito a conocer a Juanito y a su familia, personas inquebrantables que ante una enfermedad progresiva no agachan la cabeza y nos piden empatía para este pequeñito cumpla su sueño de convertirse en un gran científico. Confiemos. Veamos. El tiempo, que el tiempo es nuestro peor enemigo ahora en estos momentos. Desde que Juan Carlos era muy bebé, tenía una tos muy característica. De pronto les comentaban que podía ser reflujo o intolerancia a la lactosa, pero fue cuando casi cumplió cuatro años de edad que les dieron el verdadero diagnóstico. Él no ganaba peso, no ganaba ya peso. Y iba lo que comía, lo sacaba. Yo sabía que algo no iba bien, pero no sabía. Él llega muy grave, saturando bajo, con taquicardia. Sus fosas nasales se le hundían. Y pues el 10 de mayo me dice que tiene fibrosis quística. Me explican acerca de la enfermedad. Y pues es algo que a la fecha no lo hemos asimilado como familia porque lo vive Juan Carlos, lo vive su hermano, lo vivimos los papás, los familiares. Es algo muy complicado, pero estamos luchando hasta el último respiro. Una enfermedad congénita que no tiene cura. Es progresiva. Los niños, niñas con fibrosis quística no mejoran con el tiempo porque sus pulmones, su páncreas, su hígado se va desgastando. Juanito toma 19 pastillas al día, suplementos, nebulizaciones tres veces al día, fisioterapia y para lograr todo esto tiene un gran equipo, su hermano mayor y sus padres. A mí me gustan hacer cosas de plastilina. Yo a veces juego las tapadas, corro cuando entramos. Pues yo en científico trabaja. Ya son dos años en donde los padres de Juanito, los abuelos, están unidos haciendo muchas cosas para que él pueda tener una mejor calidad de vida vendiendo dulces, haciendo quermeses, ventas de garage, recolectando tapitas. Pero lamentablemente la medicina de Juanito cuesta más de medio millón de pesos al mes. Y veo que hay un modulador que va directo al gen. Con este modulador puede tener una mejor calidad de vida, alargar su vida y él lo debe de tomar diario de por vida. Hemos pedido dinero, botear dulces, todo, pero el esfuerzo no es suficiente. Es una cantidad que para nosotros, aún trabajando 24-7, medio millón al mes no podemos. Yo tengo la esperanza que lleguemos a los ojos correctos, a los oídos correctos y que tal vez haya una oportunidad para Juan que entre al hospital de Texas para que él pueda acceder a su medicamento. Lupita y Juan Carlos comparten un gran deseo. Regalarle su medicamento, que si bien no lo va a curar, le va a permitir a él lograr sus sueños. Ayúdenme a conseguir este medicamento que me puede cambiar la vida. Hemos vivido con miedo porque nosotros sabemos que de ese medicamento depende la vida de nuestro hijo. Hemos hecho todo lo posible para que él esté lo más estable posible, para que él sea un niño feliz, porque ningún niño debería vivir lo que vive Juan Carlos. Y nosotros disfrutamos solamente ahora el día a día y decimos un día a la vez. Bueno, pues es un gran momento para abrir el corazón y unirnos a esta causa. Médicos, instituciones, público que nos está viendo, Juanito, tiene muchas ganas de vivir y sus padres están haciendo hasta lo imposible. Reinamos fuerzas para que esta nota llegue a las personas correctas, Rafa. Y si están interesados en ayudar, contacten a su mami en tricafta para Juanito, en Instagram y mi cuenta Alejandra Carvajal TV. Él necesita llegar a Estados Unidos a un hospital de niños. Ahí es donde lo pueden ayudar y en su totalidad. Vean de qué manera podemos sumarnos para ayudar a Juanito. Como siempre, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias. 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 Gracias.